Me ha tocado, afortunadamente, yo trabajé con el congresista Kika de la Garza en Washington, con Henry Cuellar también, con el senador Eddie Lucio en Austin, con el procurador general Jim Maddox. En la carrera esta, tengo una maestría en ciencias políticas. Tengo de muy joven, cuando estaba en high school, que empecé en la política. Ha sido un honor, un privilegio de hacer de aquí de Mercedes. Empecé muy joven. El primer trabajo que tuve yo fue acá por la mía 1 y la 10, en un rancho del señor Franco, piscando algodón. De muy joven, me di cuenta que es bastante trabajo piscando algodón. El plan mío en esta carrera, en esta campaña, es de mejorar nuestras escuelas para nuestros niños de aquí, en Mercedes, en este distrito. Y que hacer parejo con todos, no le hace qué rico, qué pobre, todos parejos. Una cosa que ha sido batalla, que yo lo sé, porque yo lo vi de muy joven, que nunca me gustó. De que porque si eras, yo tuve bastantes amigos que vinían de colonias o vinían de lugares rurales. Y no los, no los trataban iguales. Incluso yo me acuerdo que aquí está la doctora Pérez, un gran amigo mío, Javier Pérez, que fue en la escuela, es chiquito. No los trataban iguales. Eso todavía sigue. Tenemos que cambiar, mejorar nuestras escuelas, hacer no nomás mejor en el valle, mejor en el estado, pero lo mejor en este país. Los parques es uno de los más importantes para los jóvenes, para los niños. Yo cuando tuve chico, donde jugábamos nosotros, era en la calle. Cuando nos tocaba ir a la escuela Travis, or even the Lutheran Church, era como si estuvieramos en el Super Bowl. ¿Me entiendes por qué era esa calle? Yo entiendo la importancia de parques, pero déjame decirles que el sueño mío y lo que me comprometo ahorita es de, no nomás parques, pero hacer un centro de comunidad, que haya una biblioteca, que haya cocina, que haya clases, que haya un gimnasio. Esos, tres personas, maestros, que enseñan a cómo cocinar, clases de nutrición, clases de hacer ejercicio. Ese es el cuello. Y eso se hace trabajando con el condado, con los representantes estatales y federales. El dinero está ahí. Bien, démenuño.